Música Música Bueno, y tenemos aquí ya a nuestro teacher y asesor de migración, Isauro Sánchez. Teacher, hoy tenemos temas muy interesantes. Muy diversos. Muy diversos. Así es. Señores, para mí un honor como siempre estar acá con ustedes y con el público que nos sigue todas las tardes, a partir de las 5 de la tarde en línea, el programa número uno de las tardes. Miren, el día de hoy vamos a hablar de las últimas noticias de la Embajada de los Estados Unidos, pero antes vamos a tocar otro tema. Ok. Ustedes saben que a nosotros los dominicanos nos encanta viajar, pero siempre nos enfocamos en Canadá, Europa, Estados Unidos. Pero esos no son los únicos lugares a los que podemos ir, ¿verdad que no? No, hay muchísimos países. Entonces, vamos a presentar en pantalla esos países a los que los dominicanos pueden viajar sin necesidad de una visa. Vamos con la primera imagen, por favor. Vamos a ver, para que tengamos una idea, ahí están esos países de América. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, ahí está el tiempo de estancia, está en pantalla. Ahí tenemos a Berice, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Monserrat, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago. A esos países ustedes pueden viajar, los dominicanos, sin necesidad de una visa, pero eso es en cuanto a esos países de América. Pero si seguimos en la segunda imagen, vamos a hablar de Asia. Miren en Asia, ahí tenemos a Bangladesh, Camboria, tenemos a Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Laos, Malaysia, Maldivas, Nepal, Taiwán, Timor Oriental y Uzbekistán. Además de eso, también tenemos países africanos. Vamos con la imagen de África. Tenemos allá Botsuana, Egipto, Gambia, Madagascar, Mauricio, Marruecos, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zimbabue. Miren cuántos países, volvemos aquí al piso, miren cuántos países o a cuántos países los dominicanos pueden viajar sin necesidad de una visa, ¿verdad? Porque no solo es Canadá, Estados Unidos o Europa, pero también vamos a hablar ahora sobre los países, yendo a la próxima imagen, en los cuales, con el simple hecho de usted tener una visa hacia los Estados Unidos, usted puede entrar con esa visa hacia los Estados Unidos. Los cambiamos a la próxima imagen, por favor. Vamos a ver. Ah, bueno, tenemos ahí, dale un poco hacia atrás nuevamente, disculpa. Ahí tenemos los países de Medio Oriente, que ya hay algunos que los conocemos de por sí. Está Armenia, Irán, Israel, Jordania, Líbano, Qatar, territorio palestino. Volvemos aquí a pantalla. Entonces, ustedes han oído que muchas personas de la iglesia, por ejemplo, van a Israel, que eso es muy normal, que no se necesita una visa para tú poder asistir, para ir a Israel. Simplemente tú compras tu ticket aéreo, tú tienes tu pasaporte en manos y puedes viajar a Israel sin ningún problema, con el hecho de tú ser dominicano. Pero ahora sí vamos a la imagen que teníamos hace un momentito, por favor. Y ahí están los países a los que se puede viajar con visa americana. Ahora bien, tomen en cuenta que primero hay que tener la visa y que además de tener esa visa, usted tiene que pisar primero territorio estadounidense. No es que usted va a conseguir una visa hacia los Estados Unidos y dice, déjame irme a Costa Rica o a México. No, usted primero pisa a Estados Unidos, ya después que le dio esa primera entrada, puede entrar a esos países. Miren qué bonitos se ven esos países ahí. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Aruba, Curacao, Bonaire, San Eustaquio. Volvemos aquí, donde Isauro. Entonces, ya ustedes ven que con una visa hacia los Estados Unidos, eso le da entrada a otros países. ¿Quién no quisiera ir a México? A mí me gustaría ir a México. Ahora, con mi visa estadounidense, yo puedo ir a México sin ningún tipo de problema. Eso es sumamente interesante. Ahora vamos a otro tema. El día de hoy tenemos muchas imágenes. Vamos a poner esa imagen ahí en pantalla, por favor. Mírenla ahí. Sobre las visas de trabajo. Esa es la información más reciente que tiene la Embajada de los Estados Unidos. Y está hablando sobre las visas de trabajo H-2. La H-2A y la H-2B, que es temporal y no es una visa de residencia permanente a los Estados Unidos. Dicha visa le permite trabajar en los Estados Unidos exclusivamente con la empresa, el puesto y por la duración establecida en su contrato de trabajo. Inmediatamente usted haya concluido con ese contrato de trabajo, usted tiene que regresar a su país. Recuerden, volviendo acá, que las visas de trabajo temporal, la H-2A, es para trabajadores agrícolas. Y las visas de trabajo H-2B tiene que ver con los trabajadores no agrícolas. Y que esa visa, aunque es temporal, tiene la ventaja de que te permite llevar a tu esposa y a tus hijos menores de 21 años hacia los Estados Unidos contigo. Haciendo una salvedad, tu esposa no puede trabajar y tus hijos menores de 21 años pueden ir a la escuela pública. Vamos a otra imagen. Luego vamos con las preguntas de ustedes. Señores, miren lo que dice acá. No siempre confíes en los consultores de visa o asesoría. Puedes hacer el proceso sin ellos. La Embajada reitera ahí no utilizar asesores. Pero miren lo que dicen debajo. Solicitar una visa de los Estados Unidos puede parecer complicado. Cuando ellos dicen una visa, se refieren a la visa de paseo. Puede parecer complicado. Y entendemos que muchas personas buscan los servicios de consultores de migración. Sin embargo, para evitar ser víctima de irregularidades, recomendamos que siempre llenen los formularios por ustedes mismos. Eso está muy bien. Volvemos aquí, por favor. Bueno, ya estamos en pantalla acá. Miren, señores, es sumamente fácil llenar un formulario de visa de paseo hacia los Estados Unidos. Pero hay algunos aspectos técnicos que si usted no los maneja, no los maneja, perdón, entonces usted va a cometer errores. Nunca está de más que un asesor le oriente. Nunca está de más. Ahora bien, a la embajada yo le doy razón cuando habla sobre algunos asesores, abogados o expertos en migración. Porque, señores, miren, hay demasiados fraudes que los cometen los mismos actores del sistema de migración. Demasiados. Incluso hay personas que trabajan en migración que no sé por qué razón le retienen a las personas los códigos de acceso. Cuando un abogado, un asesor, un experto en migración te trabaja tu visa de paseo, por ejemplo, debe entregarte, escuchen bien, tu formulario completo, debe entregarte la hoja de confirmación del formulario DS-160. Además de eso, debe entregarte la hoja de selección de cita. Pero algo que no puede faltar es que te entregue el correo electrónico que se puso en el perfil y la clave de acceso. Porque resulta que ahora mismo las citas están en el 2025. Pero el día de ayer, el día de hoy, antes de ayer también, yo tomé citas para el 2022. O sea que las citas están rotando. Entonces, hay algunas personas que trabajan migración que no le facilitan ese correo electrónico y ese código de acceso y dejan a las personas en una letanía. Y eso yo lo encuentro completamente injusto. Pídanle a su asesor el correo electrónico que esté en el perfil y pídanle también de antemano, ustedes le van a pedir la clave de acceso para que ustedes mismos puedan reagendar su cita. Si acaso el asesor en algún momento está ocupado, usted entró, usted vio que hay citas disponibles y usted la selecciona. Y se lo deja saber a su asesor porque se supone, como lo hago yo, que el asesor tiene que entrenarte para cuando tú vayas a tu entrevista consular. Tiene que darte seguimiento, no simplemente trabajarte y soltarte. Si tienen algunas preguntas, chicos, les escucho. Sé que era mucha información, pero tenemos invitados especiales acá el día de hoy. Y por eso lo hice así, picadito. No, súper bien. Muy claro, de verdad que hoy. Ya Tony tiene seleccionado su fecha y su país para vacacionar. Sí, definitivamente. Sí. ¿Redes sociales? Señor, mis redes sociales y no solo las redes. Recuerden que a partir de ahora, Isauro Sánchez y Roberto Cruz tienen sus oficinas en el Ensanche Osama, en la Avenida Venezuela, específicamente frente a la Farmacia Patricio, en una plaza que se llama Centro Comercial Osama en el segundo nivel. Inmediatamente hagamos la apertura de manera oficial. Van a estar todos invitados y lo van a saber por la prensa y mis redes sociales. Mírenla ahí, qué bonita se ve. Mírenlo ahí. Isauro Usa Visa en Facebook, Instagram y YouTube. Y ahí está mi número de contacto vía videollamada. 829-205-8153. Bueno, pues gracias por siempre darnos todas estas aclaraciones y asesoría al pueblo dominicano. Claro que sí, un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!